Muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora del programa de idiomas en Colfuturo. Para quienes de pronto se quedaron de la charla anterior, quiero hacer especial énfasis en que los dos programas son independientes. Si aplican al programa Crédito Beca, pueden aplicar al programa de idiomas, independientemente, o sea, no van a tener ningún inconveniente. Para empezar, vamos a ver un video de lo que hace Colfuturo en general y ya después entraremos en materia. Colfuturo es una fundación que desde 1991 apoya a los mejores profesionales colombianos en la realización de estudios de posgrado en las mejores universidades en el exterior. Desde su creación, ha contado con el apoyo financiero de las empresas privadas más importantes del país y del gobierno nacional por medio del Ministerio de Educación, Colciencias e ICTEC. Nuestro programa principal, Crédito Beca, financia maestrías y doctorados. Las especializaciones solo se apoyan en ciencias de la salud. Gracias a este modelo, miles de colombianos han estudiado los mejores programas académicos del mundo en más de 25 países. El propósito es que nuestros beneficiarios regresen a Colombia y sean parte del cambio social en distintos sectores del desarrollo del país. Como pueden ver, el programa estrella de Colfuturo es el Crédito Beca, que financia maestrías y doctorados, pero Colfuturo vio también a raíz de la necesidad que tenían los estudiantes de perfeccionar el idioma antes de irse a continuar sus estudios de posgrado, vio la necesidad de crear este programa para apoyar a quienes quieren ir a perfeccionar inglés, francés o alemán, que son los convenios que tenemos actualmente. Entonces, vamos a ver otro video cortico sobre testimonios de estudiantes que ya han tomado este programa de idiomas con Colfuturo. Actualmente me encuentro haciendo un curso de inglés de negocios con el cual he mejorado mis habilidades en negociación, presentación y sobre todo confianza. Esto me permitió romper esa barrera de no puedo contactarme con el exterior porque mi limitante era aprender bien el idioma. Tú sientes que estás aprendiendo el idioma de una manera muy diferente a como la ves acá en Colombia. Se vuelve más que algo de querer aprender, se vuelve una necesidad. Mi experiencia ha sido maravillosa, la verdad. Yo creo que es el sueño que siempre he querido tener y lo logré estando allí. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esa fue mi primera experiencia de estudio fuera del país. El acompañamiento de Colfuturo es fundamental porque el proceso de adaptarse a vivir en otro país no es necesariamente fácil. Tuve la oportunidad de conocer sobre este programa de inglés. Es en Brisbane, Australia. Colfuturo abuare la universidad, con lo cual me da la confianza de poder estar en una de las mejores universidades que está en el top 100 del mundo. El programa es muy serio, el programa cumple sus fechas, tú ves todos los contenidos dentro del programa, la exigencia del programa es bastante buena y uno siente los resultados. A pesar de que duré cuatro meses, viví muchísimas cosas. Tuve la oportunidad de viajar a conocer otros estados, estuve en las cataratas de Niagara, estuve conociendo Nueva York, viajé a Washington. Haber estado allí y conocer gente de Saudi Arabia, de China, de Japón, de Turquía, de Corea. Nosotros enseñar nuestra cultura y aprender de la cultura de ellos. Y algo muy importante también es que en Australia tengo la oportunidad de trabajar mientras estoy estudiando. Además de ayudarme a mejorar mi inglés trabajando, también me ha ayudado a sostenerme en el proceso, en la parte económica. Sé que puedo viajar por cualquier parte del mundo o leer un texto en inglés y entenderlo perfectamente. Entonces me parece súper bueno y súper positivo en cualquiera de los ámbitos, tanto profesionales como personales. Creo que es una necesidad, creo que hace parte de lo que necesita una entidad como en la que yo trabajo. Esto me permitirá en un futuro acceder a mejores empleos en mi área. El primer paso fue perfeccionar mi inglés y ahorita el siguiente es tener el nivel del TOEFL, presentarme, postularme para una maestría. Estuve allá en Harvard visitando esta universidad porque es mi sueño. Y digo, ¿por qué no Harvard? ¿Es para los mejores? Pues yo soy uno de los que humildemente digo, yo también quiero ser parte de este país y yo digo, el inglés y las universidades están abiertas a personas como yo. Entonces vamos por esto. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Al final de la charla vamos a abrir una sesión de preguntas por si les van surgiendo a lo largo de la presentación para que las vayan anotando. Y también a quienes se registraron, pues en el computador de afuera o los que están conectados en línea, les vamos a enviar el link de esta sesión grabada por si no alcanzan a tomar nota o tomar fotos. ¿Cuáles son los beneficios de participar en el programa de idiomas? Entonces, dentro de los beneficios económicos está el porcentaje de descuento sobre el valor del curso. Este es el principal beneficio que tendrían, Colfuturo no les ofrece financiación, sino que les da un porcentaje de descuento. Tenemos 27 convenios en este momento en 8 países diferentes y los descuentos pueden ir desde el 10 hasta el 55% según la universidad que ustedes escojan. Es un valor ya establecido con cada una de las universidades. No cobramos nada de comisión por este proceso y la admisión preferencial en la universidad porque van a, por la relación de varios años que ya tenemos con las universidades, es mucho más sencillo hacer la aplicación a estos cursos de idiomas, ya que se hace a través de Colfuturo en lugar de que fueran ustedes directamente a hacerlo. Y en el tema del visado también les vamos a dar algunas instrucciones, los vamos a guiar en el proceso, aunque es responsabilidad de cada uno solicitar la visa. Dentro de los beneficios académicos está que van a tener todas las ventajas del campus universitario. En el caso de los programas de inglés, todos son con universidades, todos los convenios que tenemos. Entonces ustedes tendrán su carnet estudiantil y tendrán acceso a todas las áreas del campus, bibliotecas, espacios deportivos y demás. En el caso de francés y alemán, los convenios son con institutos, entonces ya no es un campus universitario como tal. La inmersión en cualquiera de los casos es de tiempo completo porque van a estar en el país donde van a estar practicando constantemente el idioma y el intercambio cultural y personal porque se van a encontrar con gente de todas partes del mundo también perfeccionando ese idioma que ustedes van a ir a estudiar. Porque nuestros convenios son con universidades, en el caso de inglés, principalmente para asegurarnos de la calidad del programa, para que tengan también acceso a actividades extracurriculares, además de las cuatro o cinco horas de clase que van a tener, van a tener también talleres como workshops, talleres como de perfeccionamiento de alguna habilidad que les haga falta, clubes de conversación, etc. Las universidades ofrecen muchas actividades para continuar practicando. Y además, si su objetivo es continuar sus estudios de posgrado o pregrado en el exterior, pues de una vez pueden ir haciendo contactos con la universidad e ir adaptándose al ambiente académico de ese país. ¿Cuáles son los requisitos? Para aplicar el programa de idiomas, el principal y el único es ser mayor de 18 años. Además de eso, cuando dentro de las fechas de las convocatorias, que ya les voy a mostrar cuáles son, tenemos cuatro convocatorias en el año para este programa, deben diligenciar un formulario de inscripción, hacer un pago inicial de 100 mil pesos y adjuntar la fotocopia de su cédula y su hoja de vida. Como les decía, que Colfuturo no cobra ninguna comisión por este proceso, estos 100 mil y de ahí en adelante todos los pagos que van a hacer a Colfuturo son un abono a su programa, porque al final es desde Colfuturo que vamos a hacer el pago a la universidad. En Colfuturo no les exigimos tampoco un nivel mínimo del idioma, les recomendamos que no se vayan en un nivel tan básico para que puedan realmente perfeccionar y no irse a aprender las bases que las pueden aprender muy bien acá y pues sacar mayor provecho de la experiencia. Entonces, cada universidad les va a hacer un examen de clasificación cuando lleguen para saber en qué nivel se encuentran y ubicarlos en la clase correspondiente. Estas son las convocatorias. Como les decía, son cuatro en el año en cada uno de los trimestres. Tenemos en enero, abril, julio y septiembre. La próxima convocatoria es en enero. Va a estar abierta del 8 al 20 de enero y es para viajar a partir de abril, mayo, junio del próximo año. Como pueden ver, mínimo hay unos tres meses de diferencia entre la convocatoria y la fecha de viaje para que tengamos el tiempo de aplicar a la universidad, solicitar la visa y demás. Estos son los países con los que tenemos convenio. Para estudiar inglés, tenemos en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Malta, Australia y Nueva Zelanda. Para estudiar francés en Francia y Canadá y para estudiar alemán en Alemania. Vamos a ver por cada país cuáles son nuestros convenios. Entonces, en el caso de Estados Unidos, tenemos Oregon State University, California and Davis, Southern California, Alabama, Marshall University, Delaware, Pennsylvania y Purdue. Como la charla no es espacio suficiente para hablar de cada uno de los 27 convenios, entonces nosotros vamos a hablar en general de cada país y hemos calculado también un promedio de lo que les puede costar el curso, la alimentación, el alojamiento, todo lo que pueden necesitar durante una semana en cada uno de los países para que puedan comparar entre países. Sin embargo, pues les pido que no se basen en estos promedios solamente para tomar su decisión porque entre una ciudad y otra los costos pueden variar. En el caso de Estados Unidos, voy a hablarles muy brevemente sobre la visa también de cada país para que ustedes sepan cuánto tiempo necesitan, si deben demostrar alguna solvencia a la embajada para que eso lo vayan preparando también dentro de su presupuesto. En el caso de Estados Unidos, van a necesitar visa de estudiante, aún si tienen visa de turista, necesitan una visa de estudiante para hacer un curso de inglés. Entonces, este visado no permite trabajar legalmente. Las universidades en Estados Unidos ofrecen niveles o sesiones de 7, 8, 10 semanas según la universidad y esto no significa que puedan estudiar solo 7 semanas, por ejemplo, sino que una sesión dura 7 semanas, ustedes pueden tomar 1, 2, 3 sesiones según el tiempo que deseen estudiar en total. Entonces, deben dividirlo según las sesiones que ofrezca cada universidad. Estados Unidos no ofrece específicamente un valor de solvencia económica, pero sí les van a preguntar cómo se van a sostener, cómo van a pagar el curso, entonces es importante pues que tengan esta información clara cuando vayan a la entrevista. Y la respuesta de la visa es inmediata, este es el proceso más sencillo, cuando van a la entrevista con el cónsul de una vez les dicen si la visa es aprobada o no. El costo promedio que hemos calculado por semana para Estados Unidos es de 950 dólares americanos, en todos los casos lo hemos calculado en dólar americano para que se pueda comparar. En el caso de Reino Unido tenemos convenio con estas 6 universidades, 2 en Inglaterra, 1 en Irlanda del Norte y 2 en Escocia. En el caso de Reino Unido, bueno, acá siempre hago una aclaración y es que las universidades ofrecen diferentes tipos de cursos de inglés. Puede ser inglés general, inglés académico, inglés de negocio, según el enfoque que ustedes necesiten darle a su curso. En el caso de Reino Unido, estas 5 universidades solamente ofrecen inglés académico, es por eso que hago aquí la aclaración y para el inglés académico es necesario tener ya un nivel intermedio. Las universidades les van a hacer en este caso el examen antes de que ustedes apliquen a la universidad o en el momento en que apliquen a la universidad para saber si tienen el nivel para entrar de una vez al inglés académico. La diferencia entre inglés académico y general pues es el enfoque de las clases principalmente. En el inglés académico se basan en redacción de ensayos, en análisis de textos de pronto más científicos o académicos, ven clases de preparación para exámenes como TOEFL o IELTS. En el inglés general pues es más como para la vida cotidiana, en cualquiera de los casos tienen las cuatro herramientas que son pues el hablar, escribir, escuchar, leer, pero digamos que es más como el enfoque de los temas que se ven en las clases. En Reino Unido los niveles o sesiones pueden ser de 10 o 16 semanas según la universidad. Hay dos tipos de visa, la de corta y larga estadía, que esto va a depender de esto va a depender si se puede extender la visa o no. La de corta estadía es máximo, se las van a dar por 11 meses y si ustedes estando en Reino Unido quieren continuar estudiando no pueden extender esa visa, tienen que salir del país, pedir una nueva visa y volver a entrar. La de larga estadía sí se puede extender, pero tiene unos requisitos más específicos y es que tienen que tener un nivel de A y el, si no estoy mal, es como de cuatro. Entonces, normalmente para los cursos de inglés la que se solicita es la de corta estadía. La respuesta de esta visa puede durar más o menos 15 días hábiles y aquí la embajada sí exige un valor exacto de solvencia económica. Entonces, les van a pedir que ustedes demuestren que tienen el dinero para pagar el curso y 1250 libras esterlinas por mes si van a Londres o 1015 libras esterlinas por mes si van a otras ciudades diferentes a Londres. Esto es para el sostenimiento, es decir, alimentación, seguro médico, alojamiento, todo lo que van a necesitar. Y el costo promedio por semana que hemos calculado en Reino Unido es de 760 dólares americanos. En el caso de Australia tenemos convenio con Western Australian Perth, Adelaide, Dickens University en el campus de Geelong y en el de Melbourne y con la Universidad de Queensland, acá me falta una, con Bond University también hemos firmado recientemente un convenio en Gold Coast. En el caso de Australia los cursos son de 5 semanas cada bloquecito de inglés. Entonces, ustedes pueden tomar en múltiplos de 5 el número de semanas que deseen estudiar. Si van a ir 6 meses serían 25 semanas y así sucesivamente. La visa de estudiante en Australia sí permite trabajar hasta 20 horas por semana y sí la pueden extender. O sea, que si ustedes se van inicialmente por 6 meses y allá dicen quiero estudiar otros 3 meses más de inglés, pueden hacer la extensión de la visa, la extensión del curso y no tienen que salir del país. Aquí la respuesta de la visa sí es un poco más demorada, por eso hay que empezar el proceso con más tiempo. La embajada se puede tomar de 1 a 2 meses para dar respuesta porque en Colombia no hay consulado directamente donde se puede hacer la solicitud de la visa. Entonces debe hacerse todo en línea a través de la embajada de Australia que está en Chile. Todos los documentos se suben en línea, todo el proceso es en línea, pero pues toma mucho más tiempo la respuesta. Y la embajada también es específica aquí en la solvencia económica que solicita y es el dinero para pagar el curso más 1.700 dólares australianos por cada mes que estén en el país más el valor del tiquete. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque las embajadas cuando exigen un valor exacto es porque son muy exigentes con ese requisito. Entonces es importante que se pueda demostrar la solvencia que exige la embajada. El costo promedio por semana en Australia es de 470 dólares americanos. En el caso de Nueva Zelanda tenemos convenios solamente con la Universidad de Auckland. Nueva Zelanda es considerado todavía el país más seguro del mundo, muy abierta a su política a recibir estudiantes extranjeros. Su visa también permite trabajar hasta 20 horas por semana y también se puede extender estando en el país. La respuesta también se puede demorar se está demorando un poco más incluso que la de Australia está tomando dos meses o incluso dos meses larguitos porque el proceso también se debe hacer todo en línea pero el pasaporte debe enviarse físicamente a la oficina que está en Washington. Entonces después de que uno termina de llenar toda la solicitud en línea para la visa debe enviar por FedEx el pasaporte se lo devuelven y esperar a que la embajada dé respuesta. La solvencia económica que se debe demostrar en este caso también es por el valor del curso más 1250 dólares neozelandeses por cada mes que vayan a estar en el país más el valor del tiquete y el costo promedio por semana es de 500 dólares americanos en el caso de Oakland. En Malta tenemos convenio con la universidad de Malta Malta como hace parte del espacio Schengen si vamos por tres meses hasta el momento no necesitamos visa si vamos para un curso de más de tres meses si debemos solicitar una visa de estudiante pero lo podemos hacer estando ya en Malta entonces durante el primer mes que uno llegue a Malta debe hacer esa solicitud de visa a través del consulado allá y los primeros tres meses pueden estar como turistas. La solvencia económica aún si uno va por tres meses o por menos o por más debe demostrar solvencia económica la diferencia es que si va por menos de tres meses la debe demostrar en el momento en que entra al espacio Schengen por donde sea por el país que sea que entre y si no si va a solicitar visa también en el momento de solicitar la visa se debe demostrar esta solvencia entonces son 25 euros diarios si ya han pagado el alojamiento y lo pueden demostrar con un documento o 50 euros diarios si no han pagado todavía el alojamiento y esto es por todo el tiempo que se vayan a quedar en el país. El costo promedio por semana es de 430 dólares americanos. En el caso de Canadá tenemos convenio con la Universidad de Victoria Universidad de Waterloo y la Universidad de Toronto esto es para estudiar inglés y para estudiar francés con la Universidad Laval en Quebec. En Canadá hay dos tipos de visa también si ustedes van a hacer un curso de menos de seis meses pueden hacerlo con visa de turista pero este curso no se puede esta visa no se puede extender entonces máximo seis meses pueden estar en el país y ahí ya tendrían que salir. Si planean hacer un curso más largo pueden hacerlo con un permiso de estudio deben solicitarlo también en el momento de pedir la visa ninguno de los dos permite trabajar como estudiante de inglés y el permiso sí se podría extender. Si van a hacer un curso de francés en Quebec de más de seis meses además del permiso de estudio necesitan un certificado de aceptación de Quebec que exige como esa región la respuesta de la visa puede durar más o menos de cuatro a seis semanas y el certificado de aceptación de Quebec también otras cuatro a seis semanas adicionales. y el costo promedio por semana es de 500 dólares americanos. En el caso de Francia como les decía en este caso no hay convenio con universidad sino con instituto Cabilam es una sede de alianza francesa entonces es uno de los pues es como el pilar de la enseñanza del francés en el mundo la alianza francesa y este queda en la ciudad de Vichy. en el caso de Francia también como hace parte del espacio Schengen si van por menos de tres meses no necesitan visa y si van por más de tres meses si deben solicitar una visa de estudiante desde Colombia a través de Campus France que es la entidad del gobierno francés encargada de las visas de estudiante. en Francia pueden empezar curso cualquier lunes del año si ya tienen algún nivel de francés pero si son principiantes totalmente hay inicios más o menos cada mes y el promedio por semana es de 460 dólares americanos. Finalmente en Alemania tenemos convenio con el centro Karl-Duisberg que tiene estas cuatro sedes en Colonia Radolfsselmünich y Berlín ustedes pueden estudiar en cualquiera de esas sedes e incluso pueden combinar sus estudios en diferentes ciudades pueden estar mínimo un mes en cada una de las ciudades también hay inicio de curso cada lunes si tienen algún nivel de alemán pero si son totalmente principiantes también hay fechas de inicio cada mes igual que en Francia si van por menos de tres meses no necesitan visa pero si van por más de tres meses si deben solicitar una visa nacional desde Colombia no permite trabajar para los estudiantes de inglés pero tengan en cuenta que si ustedes planean continuar sus estudios de posgrado en Alemania es importante que soliciten la visa de una vez por las dos cosas visa de estudios de alemán más estudios de posgrado para que no tengan que volver nuevamente a Colombia cuando terminen el estudio del alemán para pedir una nueva visa acá también hay una solvencia económica que exige la embajada en este caso es con una cuenta bancaria bloqueada con un saldo no menor a 720 euros por cada mes que vayan a estar en el país para asegurarse de que van a tener solvencia para sostenerse y el tiempo del trámite más o menos es de ocho semanas el costo promedio que hemos calculado por semanas de 450 dólares americanos bueno entonces ahora sí después de que ustedes toman la decisión de a dónde ir cuál es el proceso con Colfuturo aquí se los voy a resumir el primero es el pago de la inscripción que son los 100 mil pesos y el diligenciamiento del formulario que va a estar en línea habilitado en la página de Colfuturo durante las fechas de cada convocatoria además de eso deben adjuntar sus documentos que son el comprobante de este pago más la hoja de vida y la fotocopia de la cédula después de eso Colfuturo hace una evaluación en el cuarto punto de todas las personas que aplicaron a la convocatoria no hay un número máximo de personas que aceptemos entonces mientras cumplan con los requisitos pues podrán ser aceptados en el paso 5 cuando ya han sido aceptados en la convocatoria deben hacer una confirmación esto significa diligenciar una segunda parte del formulario donde definen la universidad a la que van a ir y las fechas exactas en las que van a viajar puede ser que inicialmente en este perdón en este formulario hayan puesto una universidad pero aquí si cambiaron de opinión este es el momento de definir la universidad finalmente porque después de eso vamos a aplicar a esa universidad entonces en este paso deben llenar ese formulario y deben hacer un abono a Colfuturo de 3 millones 500 como les decía todo va siendo abono a su programa y este es un abono que suelen exigir las universidades cuando uno hace una inscripción debe hacer un depósito para confirmar pues que su su proceso está firme y va a continuarlo en el sexto punto después de que ustedes han definido aquí la universidad vamos a hacer la aplicación como tal la universidad y se va a hacer desde Colfuturo ustedes no deben hacerlo directamente nosotros vamos a hacer siempre el puente entre el estudiante y Colfuturo para que puedan tener ese porcentaje de descuento después de que la universidad recibe esta aplicación nos responde con su carta de aceptación cronograma confirmación de fechas confirmación de los servicios que ustedes hayan pedido si pusieron que querían tomar el alojamiento con la universidad por ejemplo pues va a venir ahí incluido y Colfuturo les va a entregar una carta de recomendación dirigida a la embajada donde respalda ese proceso que ustedes están haciendo entonces en ese momento ya es responsabilidad de cada estudiante hacer las solicitudes de la visa y solamente cuando la visa haya sido aprobada vamos a hacer el pago total de la factura a la universidad finalmente es el viaje estos pasos 9 y 10 quiero recordarles que se invierten en un caso solamente y es el caso de Nueva Zelanda porque la embajada exige que el curso ya esté pago cuando vayan a solicitar la visa entonces en el caso de Nueva Zelanda cuando aplicamos a la universidad lo que recibimos es la factura para que realicemos el pago total de la factura y ahí sí puedan ustedes ir a solicitar su visa con la carta de aceptación y el recibo de pago que nos envía a la universidad esto solo sucede en el caso de Nueva Zelanda en el resto de los casos el pago solo se hace cuando ya la visa haya sido aprobada entonces vamos a resumir acá los pagos y las condiciones el primero es la inscripción de 100 mil pesos el segundo es el abono o la confirmación de 3 millones 500 cuando la visa es otorgada se paga el saldo del programa y ustedes ven que hay acá un 5% adicional esto tampoco es una comisión que les vaya a curar con el futuro sino que como la factura llega en la moneda del otro país sea dólar canadiense neozelandés americano nosotros lo convertimos a pesos para que ustedes puedan pagar a Colfuturo en pesos pero mientras hacemos todo el proceso de pago a la universidad se puede generar una diferencia en esa tasa de cambio entonces este 5% lo utilizamos para cubrir esa diferencia pero después si algo sobra de esa diferencia en este cuarto paso reembolsamos al estudiante al estudiante lo que sobre ese 5% condiciones en caso de aplazar ¿qué significa aplazar? si ustedes aplican a la convocatoria de enero que es para viajar en abril mayo o junio tienen derecho a aplazar a la siguiente convocatoria que sería para viajar en julio agosto septiembre tienen todos esos seis meses para hacer efectivo su viaje y si aplazan todos los pagos que hayan realizado hasta el momento a Colfuturo van a seguir ahí como un abono esperando que realmente realicen el viaje si después de pagar los 100 mil pesos de la inscripción deciden no continuar con el proceso ese dinero es el único que no sería reembolsable y si después de pagar el abono ustedes deciden retirarse porque no van a poder viajar digamos que dentro de los seis meses que ya habíamos estipulado habría una penalidad de 300 mil pesos por ese retiro solamente en casos por ejemplo en que la visa no haya sido otorgada o si el retiro es por fuerza mayor se haría el reembolso del 100% del dinero que hayan pagado hasta el momento importante que sepan que antes de viajar siempre ya debemos haber cancelado el 100% del valor del programa a la universidad para que cuando ustedes lleguen pues los estén esperando sin ningún problema y todos los pagos se realizan por PSE desde el primero de la inscripción hasta el tercero del saldo del programa todos son por PSE que es pago electrónico a través de un botón que tenemos en la página web de Colfuturo como les explicaba al principio que no tenemos que no ofrecemos financiación como tal para estos programas aquí hay algunas fuentes que sugerimos pero pues ustedes son libres de financiarse como deseen estos los ponemos aquí porque sabemos que son entidades que ofrecen créditos educativos que les pueden servir para este tipo de programas finalmente vamos a ver la lista de los convenios con su respectivo porcentaje de descuento y quiero recordarles que este descuento aplica solamente sobre el valor del curso no aplica por ejemplo si ustedes toman alojamiento no aplica sobre el seguro médico o los otros costos que vengan incluidos en la factura solo el valor del curso por todo el tiempo que lo vayan a hacer e incluso si deciden extender el curso el descuento va a seguir aplicando por todo el tiempo que lo extiendan entonces en la universidad de Delaware tenemos el 15% con Pennsylvania el 30% Purdue University el 20% en Alabama el 15% o el 18% según el número de semanas que decidan estudiar en California Davis el 15% Southern California el 15% o el 10% según el tipo de programa y con Oregon State y Marshall University el 30% en Australia tenemos el 30% con Adelaide 26% con Queensland 34% con Western este para el año entrante están 32% Bond University 36% en inglés general 20% en inglés académico Deakin University en el campus de Melbourne 55% y en el de Geylon 48% y con la universidad de Oakland el 30% en el caso de Reino Unido con todas las universidades tenemos el 30% ustedes ven que todas dicen Intu al principio es porque nuestro convenio es con Intu que es un grupo que organiza más bien una organización que agrupa varias universidades para hacer su promoción a nivel internacional entonces con todas ellas tenemos el 30% con Malta tenemos el 20% en el caso de Toronto hay dos tipos de programa con esta universidad el 10% es para los que se ofrecen a lo largo de todo el año ya sea inglés general o académico pero hay un curso especial de verano que se ofrece solo durante los meses de julio y agosto y ese nos da el 20% de descuento y adicional es el único programa que nos da un 10% de descuento en el alojamiento y la alimentación ese por ser como el paquete del verano en el caso de Waterloo tenemos el 20% universidad de Victoria el 20% y con la Val para estudiar francés el 15% para Francia tenemos el 30% de descuento si estudian de 1 a 35 semanas y para 36 semanas en adelante el descuento es del 20% disminuye porque a medida que se estudian más semanas el costo del curso también disminuye entonces por eso el descuento es menor en el caso de Carl Duisberg tenemos un 25% de descuento en general pero si ustedes estudian durante los meses de invierno que es de octubre a marzo tienen un descuento adicional del 20% ah bueno con la mayoría de universidades Colfuturo suele hacer webinars eventos o sesiones ya sea presenciales o virtuales para que conozcan un poco más de las universidades entonces este mes ya no tenemos ninguno pero en noviembre vamos a tener un webinar que es una sesión virtual con la universidad de Alabama si se quieren conectar a través de la página web a las 10 de la mañana y pues nuestra próxima charla de idiomas que es dos veces al mes sin embargo si ustedes quieren ver los webinars o sesiones que hemos tenido con las otras universidades pueden entrar a nuestro canal de YouTube que se llama Colfuturo Videos y hay una lista de reproducción para el programa de idiomas ahí están todos los webinars que hemos tenido este año con las universidades para que escuchen de primera mano qué es lo que ofrece cada una para poder tomar su decisión con la información completa finalmente aquí les dejo mis datos y vamos a abrir la sesión de preguntas pero les voy a pedir que usemos el micrófono para que las personas que estén en línea nos puedan escuchar gracias gracias buenos días yo tenía una duda referente a los requisitos para aplicar a la visa en general cuando tú mencionas que la solvencia económica se debe tener es decir yo la debo tener ese dinero en una cuenta y mostrar la certificación en mis documentos de la visa ¿verdad? sí así es debes demostrar en tus extractos bancarios o incluso puedes demostrarlo a través de un patrocinador si tus papás o un hermano o alguien cercano a ti te va a apoyar también con una parte del dinero o con todo el dinero puedes demostrar la solvencia con sus extractos y los tuyos o solamente con los de la persona que te vaya a patrocinar vale ya que tengo el micrófono todavía te quiero preguntar otra cosa teniendo en cuenta que la primera convocatoria es en enero para el momento en el que yo me postule o me inscriba ya tengo que estar tramitando la visa no la visa solamente la empiezas a tramitar como voy a volver al dibujito recuerda que lo primero que debemos hacer es aplicar a la universidad porque tú vas a necesitar la carta de aceptación para poder ir a solicitar la visa si tú vas a la embajada y dices quiero una visa de estudiante te van a decir y dónde va a estudiar entonces por eso primero debemos hacer todos los ocho pasos del principio para que después tengas todos los documentos para las solicitudes de la visa buenos días buenos días bueno yo la verdad tengo tres preguntas la primera de ellas sería entre el primer y quinto paso cuánto tiempo se demora en que ustedes den respuesta para saber si uno fue beneficiario pues de este programa es muy rápido la convocatoria suele durar unas dos o tres semanas más o menos y en una semana una semana después de cerrar la convocatoria ya tenemos los resultados entonces empezaríamos la aplicación a la universidad aproximadamente tres semanas después de tres o cuatro semanas después de que hagas tu inscripción a Colfuturo vale gracias bueno la segunda pregunta es ahorita que estábamos viendo las diapositivas pues no aparecía en ELJAS si en Reino Unido estaba permitido trabajar entonces me gustaría saber si eso sería posible mientras se hace el curso de idiomas les mostré que había dos tipos de visa la de corta y larga estadía en Reino Unido con la de larga estadía es que podrías trabajar hasta diez horas por semana solamente con la de corta estadía no puedes trabajar vale y la tercera pregunta también está relacionada con la pues la segunda pero es en el caso de Francia es que tampoco parecía si se podía trabajar o no en el caso de Francia también si la visa es de larga estadía que en ese caso son más de seis meses esa te permite trabajar si no estoy mal veinte horas por semana como estás yo en mi caso yo pretendo viajar con mi esposo pero mi esposo no es colombiano él puede también postularse para acceder al programa así sea extranjero no tiene ninguna limitante no hay limitante el único requisito como vieron es ser mayor de 18 años no necesitan ser colombianos para aplicar el programa listo muchas gracias una segunda pregunta mi interés es tomar para el programa de septiembre para viajar en la postulación de septiembre para viajar en enero del 2021 pero mi interés es Australia veo que como las fechas de las visas se demoran tanto entonces ese tiene alguna especie de cierre especial o se sigue rigiendo como por esta regla así con la fecha que vimos en las primeras diapositivas en el caso que vayan a Australia o Nueva Zelanda como la visa toma más tiempo lo recomendable es que apliquen una convocatoria antes de lo pensado o sea si tú planeas viajar en enero en lugar de septiembre te recomendaría aplicar en julio para que tengamos más tiempo para el proceso listo gracias bueno gracias buenos días buenos días una consulta para estudiantes de pregrado el programa se puede hacer el programa de idiomas sí para pregrado Colfuturo no tiene un programa especial como de financiación ni nada solo tenemos posgrados o programa de idiomas pero no es necesario que hayan terminado su pregrado para este programa ni o sea no hay ningún requisito adicional además del ser mayor de 18 años entonces pueden estar estudiando o pueden no haber terminado o pueden ya haber terminado el pregrado no pasa nada otra pregunta cuando usted habló de un valor de un costo aproximado semanal en cada uno de los países ese costo aproximado está contemplando qué tipo de alojamiento pues más o menos normalmente es el alojamiento que ofrece la universidad que puede ser residencia universitaria o alojamiento en casa de familia pero pues como les decía esto es un promedio muy general entonces dependerá de las universidades variará según la universidad y una última pregunta también cuando nos mostrabas el valor promedio que hay que tener en las cuentas es valor mensual si la persona va por seis meses debo multiplicar eso por seis meses y eso es lo que debo tener en la cuenta guardado exactamente en el caso de Australia y Nueva Zelanda nuevamente la visa les va a salir por un mes adicional al tiempo de estudio si ustedes van a hacer un curso hasta 29 de mayo la visa va a salir hasta el 29 de junio entonces en esos casos la solvencia que deben demostrar incluirá ese mes adicional que van a tener la visa entonces si va a estudiar seis meses debe demostrar solvencia por siete meses bueno una última pregunta en los países donde se puede trabajar ese trabajo también lo consiguen por el futuro o les toca independiente ahí es responsabilidad de cada uno encontrar su trabajo y será en el momento en que lleguen al país que podrán empezar a hacer la búsqueda porque desde acá es complicado bueno qué pena es que olvidé ahorita una pregunta y es bueno yo digamos que salí beneficiario de ese programa duré seis meses allá y ya perfeccioné el idioma estando allá yo podría aplicar al otro tipo de crédito que ustedes ofrecen o sea al crédito beca estando una vez desde allá sí para el crédito beca como todo el proceso es en línea no necesitas estar en Colombia puedes hacerlo desde cualquier lugar lo importante es que tengas en cuenta las fechas porque ahí solamente hay una convocatoria al año y es en enero entonces de enero a febrero como desde principios de enero a finales de febrero está abierta la convocatoria del crédito beca entonces es importante pues aplicar durante esas fechas pero puedes estar en cualquier lugar vale gracias disculpa lo que pasa es que digamos yo quiero aplicar a la beca Chevenin y uno de los requisitos es no haber aplicado como a un beneficio por parte del gobierno británico antes se cruzaría si yo hago el curso en Reino Unido no este no es ningún tipo de beneficio gubernamental ni nada es solo un porcentaje de descuento por el convenio que tiene con el futuro con las universidades pero no tiene nada que ver con el gobierno un estudiante que no tenga ningún nivel de inglés puede acceder a las universidades con las que ustedes tienen convenio si podrías algunas universidades tienen un requisito mínimo entonces habría que revisar según la universidad a la que van a ir pero lo más recomendable es que no empiecen su curso como tan tan principiantes para que puedan perfeccionar para que puedan más bien sacar provecho de la experiencia en lugar de irse a aprender las cosas básicas que pueden aprender aquí en Colombia por un precio menor porque pues es una inversión importante la que van a hacer para salir mejor que no se vayan en un nivel tan básico es la recomendación de Colfuturo y algunas universidades tienen un requisito mínimo pero en otras puedes llegar desde cero ya te lo paso nuevamente buenos días la primera pregunta es esa carta de recomendación la genera Colfuturo ¿cierto? sí listo la segunda en el caso de que uno quisiera extender la visa también hay que demostrar en cuenta ese la solvencia la solvencia económica sí debe demostrarse nuevamente por el tiempo por el que vayas a extender la visa pero eso lo demuestras a la embajada no a Colfuturo a la embajada o sea que en el caso digamos de que mi interés sería Nueva Zelanda entonces digamos alcanzo el nivel de inglés reglamentario para hacer una especialización posgrado entonces tengo que demostrar esa solvencia económica por lo que dure ese programa de estudios exactamente ah ok listo muchas gracias cuando van a hacer una maestría pues como un programa más largo lo que la embajada exige es que se demuestre solvencia por el primer año no digamos que si tu programa se va a demorar tres años la solvencia que debes demostrar es por el primer año y cada año debes demostrar nuevamente solvencia por el siguiente año una pregunta para aplicar al programa de Australia voy a ir con mi pareja entonces para aplicar eso tocaría a la misma universidad mismo programa pagar por por cada uno independiente aplicaría descuentos individuales si para colfuturo es independiente si van en pareja en grupo o sea el descuento es el mismo para cada uno en el caso de la visa es que deben tener en cuenta que si los dos van a estudiar cada uno debe solicitar su visa de estudiante porque si uno de los dos solicitara su visa como dependiente pues por por ser el cónyuge solamente tendría derecho a estudiar diez semanas máximo o sea se puede quedar por todo el tiempo que se quede la persona que está estudiando pero solamente podría estudiar diez semanas como dependiente entonces si los dos quieren estudiar el programa completo que vayan a hacer por el tiempo que sea cada uno debe tener su visa de estudiante y para el tiempo para aplicar para tiquetes para todo eso con cuánto tiempo le avisan a uno para poder ir los tiquetes no recomendamos comprarlos sino hasta tener la visa aprobada entonces como les decía lo recomendable es que apliquen una convocatoria antes para que tengan el tiempo de solicitar la visa recibir respuesta a tiempo y poder comprar los tiquetes con unos meses o semanas de anticipación para que no les salgan tan costosos me puedes ayudar con el micrófono hacia adelante por favor gracias gracias respecto del del asunto del pago como funcionaría a que voy vos hablabas inicialmente de los 100 mil pesos de la inscripción 3 millones 500 que pues uno debe tener ahí digamos yo estuve chismoseando la universidad de Deckin en Australia entonces esa universidad tenía como pues unos valores ahí ustedes dicen que tienen unos descuentos yo que hago yo asumo que a eso le saco el 50% de descuento y eso es lo que es o como hago para hacerme una idea de cuál es el valor real que debo pagar y cómo va a funcionar lo del curso perdón los costos que están publicados por cada una de las universidades en su página web sobre esos valores es que hacemos el descuento entonces tú puedes ingresar a la página de Colfuturo en la pestaña de idiomas está la lista de las 27 universidades y el link hacia cada universidad donde tú encuentras el costo que ofrecen para un estudiante en general y a ese valor como al full que ofrecen pues en cada universidad le descontamos el porcentaje de descuento entonces si necesitan una cotización específica por el tiempo que ustedes vayan a viajar si quieren incluir alojamiento y demás me pueden escribir a este correo y ahí podemos tener información más puntual según el caso de cada uno listo segunda pregunta me generaste algo de de dudas sobre lo de la persona que viaja como dependiente digamos si yo entonces solamente fuera a tomar el curso y llevo de pato a mi esposo entonces ahí como funciona yo también me lo puedo llevar así sin que sí, sí puedes ahí sería cuando tú hagas tu aplicación de visa lo agregas a él como dependiente la cosa es que si él también quiere estudiar inglés por todo el tiempo que tú quieres no podría solo podría estudiar máximo diez semanas de inglés pero él se puede quedar pero si no quiere hacer nada sí se puede quedar contigo todo el tiempo que tú te quedes si quiere no hacer nada puede hacer entonces si quiere hacer un inútil no me diría así todo va a quedar grabado muy afortunado ¿no? bueno si no hay más preguntas ahí les quedan mis datos olvidaba preguntarte el curso tiene que estar totalmente pago antes de viajar tienen una fecha específica de un mes antes del viaje tengo que pagar la totalidad 15 días antes del viaje y la cotización igual vos nos ayudas a hacer mucho antes listo gracias las cotizaciones y digamos que los cálculos de los costos los podemos estar haciendo desde ya aún si no han aplicado Colfuturo me pueden escribir un correo preguntándome esa información buenos días bueno la pregunta sería ¿yo cómo le pago a Colfuturo? por PSE pago electrónico o sea que el dinero debe estar yo voy hago el curso ah es que no es un préstamo con Colfuturo no es un préstamo o sea tú te financias con la entidad que tú quieras diferente a Colfuturo con ellos defines cómo les vas a pagar pero a Colfuturo le pagas el dinero por PSE porque es pago electrónico Laura una pregunta yo estuve en la charla anterior esto de pronto el hacer el convenio con Colfuturo y estudiar inglés tiene un plus para aquellas personas que quieran aspirar al convenio de crédito de becas no al principio les decía no es ni positivo ni negativo aplicar a los dos programas no tiene ningún beneficio adicional por aplicar a los dos si usted quiere seguir extendiendo sus estudios ¿hay algún límite? ¿cuánto se puede aplicar? ¿sí? o sea ¿quiere extender la visa para seguir estudiando? ¿hay un límite el límite sería llegar al nivel máximo que ofrece la universidad suelen haber bueno es que cada universidad maneja niveles diferentes 6, 7, 8 niveles si usted ya alcanza el nivel máximo pues ya la universidad no tendría nada más que ofrecerle ¿pero si quieres de pronto continuar un posgrado? un posgrado sí ahí no hay problema se puede seguir extendiendo la visa por todo el tiempo necesario bueno si no hay más dudas ¿sí? ¿tú sí? no muchas gracias a todos gracias